¡Le cacharon mil millones de pesos! Comienzan a caer las mentiras de Salinas Pliego. El presidente López Obrador destapó los verdaderos intereses de las Afores y de algunos empresarios que se roban el dinero de los trabajadores. Salinas Pliego, como ya es costumbre, criticó la nueva reforma a las pensiones de Morena. El presidente reveló el conflicto de interés de Salinas, pues sus empresas tienen Afore Azteca y deben más de mil millones de pesos a sus empleados y al IMSS. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. Bienvenidos al Nopal Times. Comienzan a caer las mentiras de varios empresarios que quieren meter un pánico a la sociedad por la reforma de Afores que ni siquiera ha sido aprobada y ya están, bueno, metiéndole pánico a todo el pueblo de México. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, mi querida familia de Nopal Times? Les cuento, pues, que el presidente López Obrador deja en claro que el ataque a la reforma de las pensiones es porque muchas Afores se apropian de miles de millones. Y esto es totalmente cierto. Hay muchas personas que llegan a fallecer, jóvenes, o que incluso, en cuanto se jubilan, pues bueno, se van de este mundo, o que incluso nunca reclaman, pues bueno, sus pensiones y este dinero se queda en manos de estos empresarios multimillonarios. Los ataques en medios y en redes sociales contra la reforma de pensiones se debe a que las Afores no quieren perder el negocio, pues hasta ahora el esquema de administración de ahorros les ha permitido apropiarse de miles de millones de pesos que no son reclamados por los trabajadores, a pesar de que la ley les obliga a entregar esos recursos al IMSS y nunca lo regresan. Imagínense nada más, amigos, en su conferencia matutina advirtió que el revuelo causado por esta reforma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados se debe a dos cosas. La apropiación indebida de recursos de los trabajadores por parte de las Afores y porque se revertirá el daño causado a la clase trabajadora en los gobiernos de Cedillo y Calderón respecto de los recursos no reclamados, expuso que pasarán a un fondo para que junto con otras fuentes de recursos se ajusten las pensiones para que sean dignas. Primero reparar el daño que causaron Cedillo y Fox, este bloque conservador, Calderón, que reformaron la ley de pensiones, reformaron la constitución para que se redujera el monto de las pensiones que iban a recibir los trabajadores al momento de su jubilación. Una gran injusticia al final de 30 años de trabajo. En vez de recibir el 100% del salario, iban a recibir 30 o 40%. Agregó que en el 97 se habló de que los trabajadores iban a recibir 3 mil pesos mensuales en promedio como pensión. Nada más para tener una idea de lo injusto que fue esa reforma, apoyada por los achichincles del Poder Legislativo, donde ahí nadie decía nada. Nadie, miren, todos tranquilos y felices. Y ahora se enojan porque quieren ayudar a los trabajadores, ¿quién los entiende? Actualmente los adultos mayores después de 65 años están recibiendo 3 mil pesos para nada más tener la idea de lo que hicieron. Y eso mismo la aplicó Calderón en el 2007 para los trabajadores al servicio del Estado. Fueron dos reformas constitucionales. Les molesta esta decisión de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar porque básicamente van a recibir los trabajadores el 100% de su sueldo en lugar del 30, 40 o 50. Y ese dinero, las Afores se lo expropiaban, se lo quedaban, felizmente. Ya no va a pasar y por eso hay tanto problemón. ¿Qué es lo que los lleva a mentir? A decir que vamos a robar los Afores. Ellos, por ejemplo, Afore Azteca, tienen 1.847 millones. Lo que tienen que transferir al Seguro Social. Están obligados por ley y solamente han regresado 19 millones. Fíjense nada más la lacrada y la porquería y la gente no dice nada. Vamos a ver. ¿Qué es lo que los lleva a mentir? A decir que nos vamos a robar las Afores. Pues esto, que es completamente legal, ellos tienen 1.847 millones. ¿Así es? Tienen que pagar. Lo que tienen que transferir al Seguro Social. ¿Mande? ¿Ya están obligados? Están obligados por ley. ¿Cuál sería la fecha que ellos tendrían que entregar estos recursos? La fecha, los términos. ¿Ya se tendría que estar regresando todo? Todo. Desde 2020. Desde el 2020 que se llevó a cabo la reforma. Y solo han regresado 19 millones. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y la gente de esto no dice que es un robo. De esto no dicen, es que se quieren robar el dinero. 1.780 millones de pesos que se robó Azteca. Y la gente, miren, callada, ni cuenta se habían dado, ¿no? Imagínense nada más. Ahora, amigos, vemos cómo Salinas responde ante esta situación. Al lado de estos ratas, cualquiera es niño de pecho. Responde Salinas tras acusación en Mañanera sobre Afore Azteca. El director del Seguro Social, Zoe Robledo, acusó una campaña en contra de la reforma de pensiones. Y exhibió al Banco Azteca por no restituir los millones de pesos. Imagínense nada más. En su cuenta de X dijo que la 4T se quería robar 45 mil millones de pesos nada más de entrada. Entonces, al lado de esos ratas, cualquiera es niño de pecho. Y agregó que se quieren llevar los Afores de todos los mexicanos porque ya no les alcanza. Se los dije. Pero la realidad es que este señor, pues ahí está. No quiere devolver al pueblo ni este dinero ni los impuestos que debe. ¿No? Entonces, imagínense. De tener que regresar 1.800 millones, ha regresado 19. Es el 1% de los recursos. Es una broma de mal gusto esto, amigos. Vamos a escuchar este video, amigos. Sobre el tema de las pensiones, la candidata Xochitl manifestó en la convención bancaria lo siguiente. Lo primero es no robarme el dinero de los mexicanos. No, imagínense. Vamos a escuchar a esta señora ridícula. ¿Qué más en ese tema? Sí. Y entonces aquí tenemos que subir la productividad, pero también subir los salarios. Oye, ¿y en pensiones qué harías? ¿Qué es el gran tema de estos días? Lo primero que haría es no robarme el dinero de los mexicanos. O sea, ese dinero, ese dinero tiene nombre y apellido. A lo mejor está en los Estados Unidos chambeando, por eso su cuenta está inactiva. A lo mejor no sabe que tiene ese dinero, a lo mejor sigue cotizando horas porque se siente productivo. Y lo primero que la gente tendría que saber es que tiene ese dinero antes de que el gobierno tome ese dinero. Pero tengo la impresión que es como una trampa lo que están haciendo. Ojalá los mexicanos despierten y se den cuenta que ahorita son los de 70 años y más. Al rato vamos a ser todos. Así es que defendamos las AFR. Bueno, pues ahí está esta señora, ¿no? Igual queriendo meter el miedo ante toda la gente. Pero las personas que realmente tienen conocimiento, las personas realmente preparadas, como Citibank Amex, descarta impactos en AFR por reforma de pensiones del bienestar. Se está hablando de dinero que no es reclamado. Aseguran que son mínimas las cuentas que tendrían que traspasarse, como indica la iniciativa. Y en realidad rondaría los 4 mil millones de pesos nada más. No los 45 mil que quiere meter Salinas Pliego a asustar al pueblo mexicano, ¿no? En medio de la polémica sobre esta iniciativa, Citibank Amex rechaza que pudiera resultar problemático para las AFR. Nosotros estamos a favor de cualquier iniciativa que ayude a contribuir en mejorar las pensiones de los trabajadores. Así lo aclaró Luis Curi, director general de Citibank Amex Afore, en una conferencia previo al arranque de la Convención Bancaria en Acapulco. Para ponerlo en cifras, explicó que las cuentas que tendrían que ser transferidas por esta iniciativa es alrededor de 4 mil millones de pesos, mientras que el total de las cuentas que manejan representan 900 mil millones. Imagínense, casi mil millones y solamente tendrían que transferirse 4 mil millones. No pasa nada, es un pequeñito impacto. No se dejen engañar. No se asusten ante esta situación, amigos. Obviamente reconoció que todavía hay dudas de cómo se va a operar la iniciativa, pero matizó que ya se trabaja con las autoridades correspondientes todos estos aspectos. Y aquí están, amigos, cómo Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, da a conocer esta información de cómo se llevaría un poco a cabo esta reforma. En este sentido, sobre los trabajadores, ¿qué mensaje les da? Porque hay algunas personas que piensan que van a tomar sus recursos de las pensiones. No, de ninguna manera. El presidente ha dejado claro que no se van a tomar recursos de las pensiones. Nunca ha sido ese el espíritu. Actualmente en la ley existe ya un artículo que permite que esos recursos puedan ser utilizados temporalmente. Si hubiera algún tipo de reclamación o solicitud, serían pagados a los trabajadores de aquellas cuentas inactivas. O sea, las cuentas inactivas llevan mucho tiempo de no utilizarse. Usualmente son saldos muy bajos, pero prácticamente podrían estar siendo parte importante del fondo semilla. No, les agradezco mucho. No tengo que ir. Ahí está, amigos. Y no solamente este tema de las Afores a las cuales les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes al respecto? Coméntenmelo aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Están a favor? ¿En contra? Díganmelo. No solamente quiero tomar este tema, sino, amigos, que hay más información que les quiero contar el día de hoy. Y es que en Jalisco la cosa se está poniendo sumamente ardiente, fuerte. Aquí apoyamos a la Cuarta Transformación, apoyamos a Morena, y por supuesto estamos con Claudia Delgadillo, la cual ha decidido presentar una denuncia contra Pablo Lemus. Morena informó que el emesista cuenta con un nuevo señalamiento legal tras emitir comentarios misóginos en contra de Claudia Delgadillo durante el debate. Y qué bueno que Claudia no se deje y alza la voz. En sus redes sociales, la banderada de Morena informó que el emesista cuenta con un nuevo señalamiento legal tras emitir comentarios misóginos en su contra durante el debate de aspirantes a la gubernatura. Hay violencia de género en los comentarios que ha emitido Lemus en contra de Claudia, quien fue objeto de señalamiento a su persona por parte del candidato Naranja. Dijo que ella sostenió una relación íntima con Peña Nieto, en una referencia a que debido a ello estaba participando en la política, además de señalarla como una mujer corrupta. Fíjense nada más qué enfermo este señor de estar diciendo que si tiene vida íntima, que si no, qué le importa a este señor, sea verdad, sea falso, sea qué, qué se cree este tipejo, por eso estamos como estamos en Jalisco. La denuncia fue presentada este jueves ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco y me parece excelente. Ahora también denuncian alcaldes a Pablo Lemus y a Juan José Frangier por un gran, gran fraude en Zapopan. El regidor Emanuel Alejandro Puerto expuso que Lemus autorizó en 2019 depositar 300 millones de pesos en Accendo Banco cuando ya había indicios de su posible quiebra. Imagínense nada más, amigos, y se me hace poco lo que habría robado MC, 300 millones, es poco. Estos señores son unos descaradísimos, amigos, y muy bien por Morena que está alzando la voz ante el Movimiento Ciudadano, que les pongan una paliza, que los denuncien y que esto, amigos, que sepa Claudia Delgadillo y todo Morena, que el tigre está con ellos. Me gustaría que me den su opinión aquí y los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Gracias!